Bueno pues resultó que donde estaba parado yo por ahí era Así que vamos ahora a buscar nuevamente la ruta misma que estaba yo ahorita Déjame colocar el GPS para tratar de buscar Aldea Centenera en Cáceres Bueno ahora sí parece que está la cosa por el camino correcto Ahí vemos una autoescuela Trujillo Trujillo es una población de cierta importancia que está cerca de aquí de Aldea Centenera Al otro lado de la autopista A5 o itinerario europeo E90 Conduzca 9,5 kilómetros por avenida de los emigrantes Bueno ahora seguimos nuevamente hacia Aldea Centenera en Cáceres Afuera debe haber unos treinta y tantos grados ahora de temperatura Continuamos recto Y ahora nos dirigimos hacia Aldea Centenera Como ven atrás ahí están las antenas parabólicas Que le voy a poner allí a al ayuntamiento con el objetivo de que De que pueda recibir internet por satélite Posteriormente ahora me tengo que voltear ahí Esas lomas que ven en el fondo Bueno contra esas lomas altas Contra esas montañas es que chocan las señales Las señales de televisión de la TDT Porque como ustedes saben la televisión Las señales de televisión de ultra alta frecuencia Se propagan en línea recta Entonces debido a que le cobraron un montón de miles de miles de euros En montar una parafernalia de antenas y de todo Y de equipo Resulta que Ahora resulta Que en las mediciones que estuvimos haciendo La antena transmisora está más baja Perdón La antena transmisora está más baja Que la antena receptora que está en Aldea Centenera Y encima Hay una loma Que se interfiere Que se interpone Perdón Y Que prácticamente se come todas las señales Entonces allí en esta aldea En este pueblo De Extremadura Cuando Cuando hay un temporal Cuando llueve Cuando hay viento Lo mismo si viene del este De allá de la Siberia En época de invierno Como si viene ahora del Atlántico El Atlántico está ahí Detrás prácticamente Ahí está Portugal Que es lo que viene luego Portugal Y después viene el Atlántico Es decir Por donde quiera que venga el viento Por donde quiera que haya La historia esta de los De los temporales Se cae la señal Y dejan de ver la televisión Y así llevan años Años de años De años De años Entonces una empresa Cuyo nombre No voy a decir Le cobraba Miles de euros Por resolver el problema este Otra dijo que en 330 mil Para empezar a hablar Como se trata de un ayuntamiento Muchas empresas Viven de esto Viven de lucrar De lo público Y entonces una antena Por ejemplo Que vale 75 euros En un distribuidor mayorista Que puede ser vendida Por ejemplo En 100 Ponle 150 Pues sencillamente Cuando le endosan Un paquete A un ayuntamiento Le clavan 1500 euros Por una antena Que vale 75 Se dan cuenta Como funciona La mecánica Del dinero público Como dijo Una ministra Aquí en Cuba El dinero público No es de nadie En vez de ser de todos No, no No es de nadie Y entonces bueno Le estamos por la fundación Robert Apaneca Tratando de dar una solución A este asunto Así que Les vuelvo a poner Los parajes Ahí vemos Parece esto Una carretera Me acuerda Esto es una carretera De ¿Cómo se llama esto? Me acuerdo Esto es una carretera De México De la parte del desierto Cuando estuve una vez En la frontera Recorriendo la frontera Estuve recorriendo La frontera de México Todas las fronteras Desde Tamaulipas Desde Matamoros Hasta allá Hasta al final De la frontera Ya con el Pacífico Desde el Golfo de México Hasta el Pacífico Y Y Eran unas carreteras Largas 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 Se acababan En la punta De una loma Y tú Y tú Tenías la aspiración De llegar A la punta De la loma Y cuando llegabas A la punta De la loma Abajo De nuevo Otra carretera Larga Hasta el infinito Y así era Así eran Las carreteras Las zonas Estas Desérticas Miren Miren como está El panorama Miren el panorama Miren el panorama Como está Pues esto Esta carretera Comarcal Diríamos No lleva Hacia Aldea Centenera No ven la cantidad De lomas De montañas Que hay alrededor Colinas Ven las colinas Ahí Pues todas esas colinas En televisión En la propagación Horizontal De las ondas Sencillamente Se interponen Y anuran la señal Y es lo que causa Que en estos pueblos No se vea la televisión Vemos allá Al final Unas antenitas Esas antenitas Que se ven Creo que son Las del pueblo Pues ahí Arriba de esa antena Voy a montar yo Un enlace De microondas Para Multiplicar La señal Que llega Varias veces Y Y poder Garantizar Mejor señal Bueno Seguimos ahorita